Ahora, desde lo político, en algún momento me imagino que Juan Manzur tendrá que volver, porque es él quien tiene que terminar su mandato acá, pero yo creo que se ha conformado un equipo importante. Yo creo que él puede volver en algún momento. No, no, me dijiste, perdón, 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 escuché mal, te pido disculpas. Quiero haber escuchado, tiene que volver para terminar el mandato él. Puede volver a finalizar el mandato él, es una de las opciones. En algún momento me imagino que Juan Manzur tendrá que volver, porque es él quien tiene que terminar su mandato. ¿Quién es el referente hoy del oficialismo? Juan Manzur, claramente. Juan Manzur es el jefe político, el presidente del partido, el que ha ganado su espacio político ha ganado la interna, creo que eso está claro, creo que el actual gobernador, Ovaldo Jaldo, tiene claro eso.